Puedo ir al buque para regresar a Cartagena, Dead Day, Parú. Puedo ir al buque para regresar a Cartagena. Puedo ir al buque para regresar a Cartagena. Puedo ir al buque para regresar a Cartagena. Hay gente para acá. Es una lancha rápida. Una lancha rápida. Barú. Tiene otra tanda. Otra tanda de gente. Por ejemplo, refugiados, pero no. Son los que se van a subir. Al barco Alcatraz. El barco Alcatraz. El barco Alcatraz. La rumba a Cartagena. Acá.